Coincide con el inicio de una nueva administración. Una nueva administración que dijimos que es en octubre cuando inicia y que posiblemente iba a iniciar con retos de catástrofes naturales. ¡Qué friega, ¿no? Pues, perdón que me extiende que sea un poquito dramático, pero pues es así. Y todo esto, pues, está sustentado, y lo hemos dicho, con mucha antelación. Ok. Ok. Amigo, ¿cuál es el color del mes de octubre? El color del mes, bueno, es azul y morado. No sé si ahora sí nos puedan pasar el siguiente video, que es donde se interpretó esta energía que llegó a Acapulco, y ahí se dicen específicamente los lugares, lo vamos a escuchar ahora, y lo que va a acontecer. Adelante. Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Yucatán, que ahora sí me atrevo a mencionar los estados, porque yo te comenté la vez pasada, yo estaba entre Guerrero y Tabasco y todo esto, pero son los lugares que están en amenaza, y donde esta energía, lo que sucedió en Acapulco fue la llegada de una energía... Guerrero, ¿qué más? Guerrero, Oaxaca, Yucatán, Tabasco, y Veracruz. Híjoles, aguas. Bueno, lo hemos... Quien me ha seguido en Instagram, ya habíamos citado esto. Entonces, esto que sucedió en Acapulco fue la llegada de una presencia, no estoy hablando de que es el demonio, los jinetes del apocalipsis, no, 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 no. No, simplemente es una energía que llegó a posarse. Esa fue la llegada. Imagínense cuál es la amenaza de estar aquí y cuál va a ser la despedida. Entonces, esta tierra y estos mares son los que están en riesgo. Triste. Están en riesgo. Bueno, ahí lo tienes. Guerrero, nuevamente. Guajara, Tabasco, Veracruz, son exactamente los estados que en este momento se encuentran en riesgo. Exactamente. Y justamente hace ocho días dijimos que nos faltaban dos grandes azotes con el agua. Entonces, creo que hemos tratado de ser lo más certeros posibles. Pero este video que señala cuando sucedió la desgracia de Otis, yo te dije, vino una energía que va a aterrizar y va a suceder esto. Entonces, ahí está el resultado. Cuidado, porque todavía octubre nos tiene reservado una catástrofe y dijimos que la administración de la doctora Claudia iniciaba con catástrofes. Hay otro video, rápidamente, ahí tenemos, es una imagen nada más del video que está en YouTube de una participación que tengo aquí, donde hablamos precisamente SC, alerta a graves inundaciones. En ese video, búsquenlo, está aquí en Gustavo Adolfo Infante YouTube, aquí está guardado. TV, Gustavo Adolfo Infante TV. Gustavo Adolfo Infante TV, aquí búsquenlo. Ahí se describe todo lo que ha sucedido con los microsismos. No lo vamos a repetir porque sí está muy largo, pero ahí se describe detalladamente y se dice claramente, los meses de septiembre, octubre y noviembre, los microsismos y el riesgo de terremoto acechan nuevamente al país. Entonces, todo esto tiene que ver, repito, con los números, el año ocho, con las cuestiones de los astros, que ahorita viene un eclipse nuevamente el 2 de octubre. Entonces, entramos precisamente el 4 de octubre, es día de San Francisco de Asís. Es un mes muy difícil y el 10 significa inicio y final. Ok. Cambio total.